Muy buenas a todos gente, que tal aquí Cristian, aquí estamos de vuelta con el capítulo 11 de Soma Y estamos justamente, te lo habíamos dejado después de haber conseguido entrar a Omicron, ¿no? A las instalaciones de Omicron y bueno, aquí lo que tenemos que hacer básicamente, lo que nos falta Es conseguir algún objeto que necesitamos para el traje, el exotraje que habíamos encontrado, si recordáis en el capítulo anterior En la zona de abajo que estaba en un cuerpo, en el cuerpo de una chica, que se llamaba Relic Ember, puede ser, o algo así Relic o Relic o algo así, se llamaba la chica Y bueno, necesitábamos el chip de cortes, que ya lo habíamos conseguido en el capítulo anterior El gel, que si no me equivoco estaba por la zona del piso del medio, o el de abajo, no lo recuerdo, lo habíamos dejado atrás Si no me equivoco, ¿eh? Y nos faltaría también una batería, me parece Así que vamos a continuar, porque si recordáis, dejamos el capítulo aquí, estando un enemigo que no habíamos visto nunca O sea, que vamos a ver, vamos a ver, gente Vale, aquí sigue este Uf, que jodido, gente Vale, las interferencias las seguimos teniendo, vale, vamos a continuar Ahí está, ahí está Mirad, ¿eh? Gente, está como cruzado de brazos agarrándose la cabeza Vaya tela, tío, vaya tela Vale, vamos a venir por aquí Uf Bueno, por aquí no tenemos nada, ¿eh? Cuidado, no pisar nada ¿Qué ha sido eso? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Es una tía, ¿eh? Gente, es una tía ¡Hostia, que tiene una mano de cangrejo, loco! Una pinza Y el pie, está medio mutada, tío Con el guau, tío Me parece que no nos ve, ¿eh, gente? ¡Ay, gente! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? La batería, esto es la batería ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! 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 ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! Madre del amor hermoso, gente Vale, por aquí no teníamos nada Vale, vámonos, vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí ¡No! ¿Cómo? Venían al pozo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué! No vendrá, ¿no? No, creo que no viene Vamos a entrar por aquí, gente Que nos queda esta por mirar Vale, tenemos ahí para curarnos Vale, creo que lo que hemos cogido Si no me equivoco Es la batería, ¿no? Me parece que sí, gente O sea, que nos quedaría el gel Si no me equivoco Que lo habíamos dejado En la parte de abajo Vale, a ver Bueno, vamos a interactuar con este A ver Parece que no nos dejan No, no nos dejan A ver, aquí, ¿qué tenemos? Informe no entregado Vale, vamos a escucharlos Johan Ross Delenda Est Delenda Est Interesante El escalador es el aparato O no sé exactamente lo que será Es con lo que supuestamente Tenemos que bajar nosotros Con el traje Así que bueno, a ver The wow The wow has been getting More aggressive Pushing all systems To their limits Ironically, the dead Dr. Johan Ross Would be the perfect person To ask why the wow Is making such a big buzz About his passing After all, the wow Isn't supposed to want anything And definitely not to mourn people Mmm The system overload Affects the staff considerably Headaches Loss of sleep Or more to stress And it seems to be getting worse I could use some advice So if you can get through Then end test Uff Interesante Con el wow Gente Wow Wow No me ha dejado Leer eso final Pero bueno Hablaba de la chica Que tiene el exotraje Con la que Bueno La que tenemos que llevarnos El exotraje de ella Enviar No se ha podido establecer Un enlace Mensaje no enviado Vale Eh Grabaciones Documentos Doc ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué se ha Documentos? Vale Evacuación de Tau El 13 de septiembre Vic Outclair Ordenó Al personal de Tau Que procediera a la evacuación Y se trasladaran A la meseta Junto al ingeniero Alan Waldeck Yo descendí al abismo Para ayudar con la evacuación Siguiendo el protocolo Esperamos en la plataforma Del escalador Durante 140 minutos E intentamos contactar Varias veces con Tau Decidí desplazarme Decidí desplazarme Hacia el centro Pensando que podría Interceptarlos Fue entonces Cuando me di cuenta De que las luces Guía Estaban parpadeando Y enseguida Se apagó el camino entero La oscuridad Invadió El sector Omega Seguí avanzando Con mi linterna Hasta que escuché gritos Por la radio De corto alcance Continué Perdiendo Y recuperando La señal Cuando me apresuré Para investigar Encontré el cuerpo Lacerado De la trabajadora De campo Espinosa Algo grande Prácticamente La había partido Por la mitad Estaba considerado Estaba considerando La importancia De salvar a Tau Y específicamente A Ross Cuando escuché Por radio Como masacraban A los compañeros De Espinosa Al ver que no Al ver que no Había manera De mejorar La situación Volví rápidamente Al escalador Y abandoné A las gentes De Tau A su suerte Interesante Vale Tau Notas de cart De cart Con un poco De suerte Ha regresado A Tau Y ya Ha regresado A Tau Y ya puede Continuar su trabajo En alfa Para evitar Futuros disturbios He decidido Tramitar La evacuación Como un fracaso Absoluto Con la idea De que Zeta No vuelva A intentarlo Claudia Eames Directora de Omicron Ya ha ordenado Que de momento El escalador Se quede En la meseta Mi informe Sobre la sauna Salvaje Sobre la sauna Salvaje Ha asustado A todo lo suficiente Incluso para hacer Que Waldeck Y Darby No mantengan Las sondas De Lumar Menos mal Que Golaski Está fuera Porque tengo la impresión De que no habría Aceptado Las restricciones Las restricciones Han resultado Un poco Más severas De lo que Había anticipado Pero lo aceptaré Mientras dejen Solo a Ross Trabajando con el Wow Vale Julia Dahl Jonathan Ross Johan Ross Y Mark Sarang Interesante Pero aquí No tenemos nada Solo información Pues nada Vamos a irnos De aquí Tenemos que venir Por A ver Supuestamente Nos faltan Dos cosas Gente Y donde las teníamos Que conectar Abajo Donde tenemos A Catherine ¿Verdad? Con lo cual No No Por aquí Es de donde Hemos venido Fuera A ver Un momentito A ver A ver Aquí no podría Hacer ya nada ¿No? Cuidado Ya no puedo Hacer nada Por aquí Correcto Las puertas Ya están todas Abiertas Así que A ver Un momento No Vale Esta es la sala Esta Esto no se podía Abrir Vale Creo que tenemos Que bajar Para abajo Hacer algo ¿Qué ha sido eso? Se oyó como la linterna Vale Por aquí bajamos Venga Vamos a ver No se tío Pero Me huele A chamusquina Con el enemigo ese Vale A ver Un momentito Gente Esto lo habíamos Escuchado ¿Verdad? Me parece que sí Sí Esto ya lo habíamos visto Habla del género estructural Habla del género estructural No es una boca Estás escuchando a la cámara Eso es por supuesto ¿Qué quieres, Raleigh? ¿Me molestas por intentar Descubrir esto? También he estado Teniendo los sueños ¿Sabes? No sé Qué creer Vamos a ir de aquí A ver Vamos a seguir Investigando un poco Por ahí bajamos Gente Hola Joder 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 El tipo este Tío Que se nos va apareciendo Por ahí No, esto ya lo habíamos visto También Aquí laguea un poco No sé por qué A ver Vamos a entrar otra vez Aquí, gente Que creo que está aquí Pero no sé No sé No sé cómo Podemos hacer Para sacar el gel Me parece A ver si lo voy a tener ya Y no me di cuenta Venga, vamos a ver Está ahí, ¿no? El gel Me parece que era ahí Ahí Un momentito Vale Vale, 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 vale Dime que lo puedo colocar en algún lado ¿Dónde lo tengo que reparar esto? Ahí tenemos la ratita Que habíamos Requiere reparación Vale, gente ¿Cómo Tengo que ir a algún ordenador Donde tenga algo para actualizar esto O hacer algo con el chip este, gente? Eh Hosti Y si lo Igual lo puedo meter aquí No, ¿verdad? Sí, sí Vale, vale Y lo tengo que tocar con esto Vale, 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 vale Habrá que cerrar, ¿no? Venga, venga, venga Ok, ok Eh No, eh A ver, vamos a darle Ah, ya lo hace él Vale, 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 vale Venga, correcto Venga, pues Era eso, era eso Eso nos lo dejamos en el capítulo anterior Bueno, no pasa nada Eh Ya está Vale, parece que ya está En principio Vamos a quitar el láser de ahí Vamos a ver Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ese Wauri King Venga Vamos al lío Ahí estamos Fenomenal No habrá que hacer algo, ¿no? A ver y cerrar Nada Ya está, ¿no? ¿Y esto nos lo podemos llevar? No, ¿verdad? No Vale ¿Dónde teníamos a Catherine, gente? No me mola la musiquita, eh Me acaba de guardar Eso no es bueno Ya os lo digo, eh Vale, bueno Bueno, tenemos las tres cosas Perfecto Ahora sí Bajar a donde estaba Catherine Que es donde tenemos el traje Creo que era abajo, ¿no? ¡No! ¡Lol! ¡Lol! Impresionante Vale Mira el ojo, mira Hola Aquí no es, ¿no? No, no Aquí no es, gente Aquí no es Vámonos de aquí Hola Hola, 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 hola Creo que es más abajo, ¿no? No lo sé, tío No lo sé Ahora mismo no lo sé A ver No, ¿verdad? Aquí no es tampoco, gente No Vale, 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 vale Vámonos de aquí, tío Hostia, 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 hostia De verdad, ¿eh? A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde? Vale, por aquí bajamos, ¿no? Vámonos para abajo Vámonos para abajo Que quizás sea abajo, tío Estoy agachado No sé por qué A ver ¿Es aquí? No Catherine, aquí no es, ¿verdad? Es Es en la planta de arriba Fijo, tío Fijo Fijo, ¿eh? Fijo ¿No? A ver Aquí habíamos cogido el chip Es Hola Uff Pues sí Es en la planta del medio, gente Me parece que es en la del medio, tío No nos queda otra Bueno, venga Vamos, vamos, vamos Bueno, vamos para arriba Venga Uff Tranquilamente No, tranquilamente no Podemos subir así Y aquí no creo que tengamos problemas Vale, ahora sí Cuidadito Vale Catherine ¿Dónde estás? Por ahí no Aquí no es Aquí no es Vale, va a ser por aquí Que tengo que pasar por aquí, tío Es que me cago en todo lo que se menea Me ponen a la mierda de enemigo, tío Aquí No Para, para, para Para, para No te enfades Tranqui, tranqui Vale, me parece que tenemos que pasar por aquí a la derecha ¿No, gente? Sí, es por aquí, es por aquí Nos va a seguir Ya verás Ya verás Como nos sigue Ah, pues no Vale Vámonos ¡No! ¡Corre! ¡Buah! Joder ¿Dónde va esto? ¿Aquí? ¿En el traje? Aquí es, ¿no? Vale Pues venga, vamos conectando Esa va a ser mi visión, gente ¿Qué mierda es esta, tío? La batería ¿Y esto? ¿Dónde va? ¡Lol! Esto es una puta locura, eh, gente Tener que hacer esto ¿Qué cojones es esto, tío? Aquí puede ser, ¿no? Fuente de energía Activando esto Reintentar Vamos a ver Ahí está, vale Venga Activa, tú activa ahí ¿如果你? ¿Por qué? No, no, no No quiero decir, ¿qué hacer ¿Qué tal sería como antes? Cerrar mi el ojo Otra vez ahí, tío No quiero Catherine ¿Por qué? No puedo hablar más contigo Necesito algo Necesito que me digas algo Catherine Voy a aparecer en este cuerpo, gente Mirando contra la pared Bueno, pues nada Vamos al lío ¿No? Tengo que hacer algo aquí, ¿verdad? Vale, a ver ¿Qué es esto? Catherine Me cago en todo Catherine Oh, Dios Bueno, pues nada Vamos a tocar A ver ¿Esto qué? Frecuencia Amplitud Tengo que hacer algo aquí Vale ¿Qué tengo que hacer? No lo sé, gente No lo entiendo, tío No entiendo No entiendo qué tengo que hacer La verdad Es que eso sube A ver La amplitud Tengo que hacer que coincidan Imagino, ¿no, gente? Vamos a pensar que sí No lo sé 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 No lo entiendo Estoy aquí tocando Estoy mirando A ver si consigo hacer algo Para que eso parezca Que vaya Es que antes casi Lo clavo, pero Ahí Ahí es Es ahí Es ahí, gente Vale Vale Vale, venga Bueno Ya está, ¿no? Tomamos asiento Vamos a lío, gente Venga Para nuestro nuevo cuerpo ¡Puah! Nada Para nuestro nuevo cuerpo, gente Aquí estamos ¡Ay, no! ¿Lol? ¿Lol? ¿Qué ha pasado? 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 Que se va a tomar mi mente Y ponerlo en otro cuerpo Como un trasplante Me siento No, no, no funcionaría Así ¿No se ve? Cuál es un malo ¿Qué ha pasado? Por favor No, no quiero ¿Por qué? ¿Cómo esperaste Me reaccionar A esta cosa? Por favor ¡Puede! 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 ¿Qué ha pasado a él? ¡Puede dormir por un tiempo! Unas semanas ¿Y después? ¿Qué ha pasado en este malo ¿Puede? All alone? Es tan cruel. ¿Qué quieres que me haga con él? ¿Made amigos? ¿Los a saber que tenemos que dejarlo de atrás cuando vamos a la abierta? ¿Qué si... ¿Qué si no necesitamos despertar? ¿Tienes que hacer eso? No, no. Quizás. Oof. Ahí, lo he establecido para ti. Haz el botón si quieres descargar su batería. Él va a morir en un minuto. Me gustaría no permanecer en un minuto. Fua, gente. Lo vamos a desconectar. Es que, ¿qué hacemos, gente? Es otro Simon. Tú imagínate ahora, Simon en unos días se nos despierta aquí. Y dice, ¿qué cojones hago yo aquí solo ahora? Sin poder hacer nada. Adiós, Simon. ¿Dónde te puedo desconectar? Vaciar batería. Eso es lo que vamos a hacer, gente. Le vamos a desconectar. No vamos a dejarle vivo ni nada. Pobrín, tío. En tu cuerpo de mujer, Simon. Lo siento. Voy a desconectarte, tío. ¡No! ¿Qué te hago, tío? ¡Ay, Dios! Le voy a desconectar, sí. Le voy a desconectar. No, no. Eh. Le he desactivado, ¿no? Catherine. ¿Qué ha pasado, tío? Si no he tocado, ¿no? Sí. Ha muerto, gente. Mira los ojos, gente. Si era un mismo chip de corte es que el que tengo, tío. Flipante. Es que por encima no tengo ni cabeza, tío. Tengo una cabeza de cortocircuito ahí de metal. Madre del amor hermoso, gente. Bueno, le hemos desconectado. Yo creo que, vamos, no sé. Debería de ser lo correcto, ¿eh? Desconectarle porque es que si no... ¡Uf! Vale. Nos llevamos el Omnitool. Y a otra cosa mariposa, gente. ¿Nos vamos de aquí? Sí. Nos vamos de aquí. Vale. Me da mucha cosa, gente. Me da mucha cosa, ¿eh? Ahí se queda, tío. Un nuevo yo. Sí, sí. Un nuevo yo, claro. Nos ha jodido. Pero ahí se queda el cuerpo en el que hemos estado estos 10 capítulos. Madre mía, tío. No sé si igual dejándolo ahí, igual luego puedes hacer algo. Quiero decir, más adelante. En unos días se despierta. Dice, ¿no? Igual podemos venir y... No sé. Pero aún así somos dos Simon. Tampoco, ¿no? Vale, estamos en una altura bastante, bastante considerable. Porque está para allá abajo el abismo. Estamos en una plataforma enganchada en el abismo. ¿Y a dónde tengo que ir? No lo sé. Vamos a venir por aquí, a ver. Imagino que puedo bajar por cualquiera. Vaya pasote, gente. Vale, tenemos unas escaleras aquí. Están rotas. Y por aquí no podemos bajar. Correcto. Vamos. Qué pasada, tío. Y en realidad es así, ¿eh? Toda oscuridad. Una vez ya nos llegan los rayos solares, tío. Oscuridad total para allá abajo. Una presión terrible, tío. Eso que era el moverme yo. Mira, mira, el moverme yo. Parece que están ahí en una discoteca, tío. Vale, 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 vale. A ver, me gustaría guiarme un poquitín. ¿Qué ha sido eso? Creo que hemos... O sea, cruje mucho esto, ¿eh? Bueno... Podremos bajar por aquí, ¿no? Vale, vámonos. Con nuestro nuevo traje, tío. Va a aguantar presión. Manda huevos, tío. Manda huevos. Y nuestro nuevo cuerpo, vaya. Otro cuerpo de mujer. Enemigos. Vale, no son enemigos, son... Sondas de estas, ¿vale? Aquí podemos conectar a Catherine. Y, bueno, la luz a veces como que no la llevara. A ver, un momento. Oh, si está muy a gusto. Sí, la verdad que sí. Vale, pues esto es el escalador. ¿Cómo lo activamos? ¿Así? Vale, descender, ascender, detener. Descender, pasajeros... Somos uno solo, ¿no? O dos. Vamos a... A dejarlo como que Catherine... Va con nosotros. Ahí. Físicamente no, pero bueno. ¿Cómo que tres? Que somos dos, leche. Descender. A ver, un momento. Desde aquí no le puedo dar. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a... A ver, vamos a centrarnos. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver qué pasa aquí. Dos pasajeros. Dos pasajeros. Ah, y voy a tener que poner uno para que piense que me siento y demás, ¿no? Seguramente. Vamos a ver. Ya, pero tendré que bajarlo y subirlo otra vez. Vale, perfecto. Joder, solo por querer... Engañar, tío. Vale, venga. Zona soleada. Rica en luz y oxígeno. Meseta principal de Pazos 2. ¿Has pensado qué pasa cuando muermos aquí? ¿Es eso incluso posible? ¿Hay alguna especie de después? ¿Pensas por qué los lugares han tomado? ¿Es lo que me ha matado? ¿La verdadera me ha matado como 100 años atrás? ¿Es aún más espacio para mí? ¿Y qué tal el simon que me mató en Omicron? ¿Qué piensas, Katherine? ¿Es la que hay una llave con los copios de la misma gente? ¿Es alguien ahí que me llamó un impuesto? Es de suerte, ¿no? ¿Qué piensas, Katherine? ¿Qué piensas, Katherine? ¿Qué piensas, Katherine? que soy, lo mismo que siempre he estado por favor diga algo no quiero pensar por favor es brutal lo que te va a decir por favor es brutal la gente que empieja a través de la pared flóyó como la piel de un artista los servidores de la calle llorando el aire con aromas de todos mis alimentos por un momento sentí conectado con el mundo de una manera que nunca había antes fue el más profundo de confort y de sentimiento de adivinidad que nunca esperaba nunca sentí de nuevo pero fui al piso muchas veces después no soy religioso pero puedo ver por qué las personas serían el privilegio de ser hace un caso fuerte al menos cada vez en un momento todavía se sienten ese sentido incluso así cosas son diferentes pero todavía estamos aquí ¿qué es lo que pasa? todo el mundo desaparece todas las personas que quedan son copias digitales en computadores en el fondo del mar nunca podríamos ser capaz de reconstruir o reclamar lo que éramos realmente no contento siendo lo que eres o es esto sobre el hombre que fui a un scan hace 100 años dos, creo cuando estuve en toronto incluso el pecado los futuros más oscuros que podía predicar al menos incluyeron mi vida anterior tal vez me sienten tan cruzado no hay nada aquí que reconozco no hay nada que me hace sentir que me pertenece que me pertenece lo que es lo que es lo que lo que es lo que es lo que yo que aquel que orar que sea que hayan todo lugar no amigos ni家 ni.... hayar que podían hacer amigos y tuve que todos querían conocer el viaje tiempo si no todavía tienes LOL no 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 Con la conversación Más interesante que teníamos Catherine Creo que se ha liado gente Voy a tener que salir Voy a tener que salir loco Y estamos LOL Que pasote Pero mira que tenemos aquí Luminescentes de estos gente Que hay un montonaco tío Míralos por ahí abajo Que chulo tío Que interesante ha estado la conversación De verdad que el juego está brutal Me encanta la historia Me parece ciencia ficción pura y dura Que está brutal Está brutal Está muy chulo Vale se ha jodido esto Mira que guapo tío Para que podamos ver un poquitillo Pues parece que no hemos bajado mucho Porque ¿No? Mira Que colorido tío Eh Cuidado 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 Casi voy para abajo tío Mira que guapo Gente Joder Que sensación más rica Y más guapa Que da el juego A ver Hostia Que tengo que darle a todos Vale eso esperemos Eso esperemos Venga vamos a seguir con nuestra conversación Catherine ¿De qué distancia nos hemos parado? Que lo pone ahí Y no me he fijado Profundidad A dos Dos kilómetros Bueno estamos Es a cuatro mil metros ¿No? Pues estamos ya Nos quedan mil doscientos y algo O sea que ya estamos ahí al lado Me siento Y seguimos funcionando Sabemos Does time freeze When you're not powered Time Wraer Amid ¿What the difference? I don't feel like I'm being held back Or hindered And I don't have the opportunity To reflect on the time I'm missing It's simply Missing Sounds like sleeping Without the dreaming Yes Pero generalmente te anticipas cuando te vas a dormir y hay una continuación natural, ya que tendríamos que despertarnos en el que nos quedamos a dormir. Mi experiencia es más como un momento que nunca parece que encuentre la acción. Parece que es un filme que editó live. Supongo que es. Creo que es algo emocionante, pero realmente me mantiene activado hasta el punto de exaustión. Es raro. Puede ser peor. Puede ser un viaje en un cuerpo que se ha hecho de blanco. Interesante, interesante. Bueno, Katherine al menos sacó su lado humano, porque ya llevaba un tiempito estando fría. Y bueno, hemos tenido... ¡Eh! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Lol! ¡Puah! ¿Qué va a hacer los preparativos, dice? ¡La madre que lo trajo! ¡No me digas eso! ¡Que estamos a cuatro mil metros para abajo, tío! La presión que tiene que haber y todo. ¡Lol! ¡Lol! Bueno, Katherine lo ha visto perfectamente Buah, chaval Vamos Katherine, estamos en el abismo Gente, y sabéis que os digo Antes de salir de aquí, nos vamos a quedar Aquí para el siguiente capítulo Sí, quedamos aquí y en el siguiente capítulo Continuamos, por fin en el abismo Después de un montón de tiempo Ya oyendo hablar de ir al abismo y tal Y hemos llegado, fijaos No sé, tío No sé, no sé, claro Cuatro mil metros para abajo La prisión de aquí No sé cómo andará el robot, quiero decir Simon, no sé cómo andarán No sé, no sé, tío, interesante Bueno, lo dejamos para el siguiente capítulo, gente Un placer, de verdad, espero que lo estéis pasando bien Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima